Bueno, nos encontramos en la decimosexta entrega del premio Grammy Latino, aquí los ensayos, no te lo vayas a perder, todo comienza a la 7-6 Centro este jueves por Univisión y nos encontramos con el cantautor Pablo Alborán, que cuenta con tres nominaciones al premio Grammy Latino este año, felicidades. Muchas gracias Enrique, muy feliz, muy contento la verdad. Un momento también muy cool para ti, porque estás de gira también. Estoy de gira, de hecho está siendo una maravilla para todos porque es la primera vez que giramos en Estados Unidos, estamos soldados todos, o sea que es que realmente es como que está siendo un mes muy intenso y asimilándolo todo y muy muy agradecido por toda la gente, agradecido de estar aquí en los Grammys actual, de estar nominado, o sea que muy feliz. Excelente, aparte de las nominaciones vas a estar cantando también el jueves. Exactamente, estaremos cantando, va a ser algo muy bonito, la verdad que está, bueno ya sabéis que aquí Cisco y todos los Grammys preparan algo maravilloso y la verdad que agradecido por la oportunidad, va a ser lindo. Oye, Terral sin lugar a dudas es un disco que te ha abierto puertas a nivel mundial, todo Latinoamérica, México, como dices ahora Estados Unidos, después de eso ¿cómo le hace uno para grabar un disco tan bueno? Guau, bueno yo intento no ponerme presiones ¿no? porque si no... Pero yo sí te lo pongo. Pero tú me la acabas de poner. Exacto. No, la idea es, yo creo que ahora es tomarme un tiempo, lo más seguro es que me vaya a Nueva York o a Los Ángeles a mudarme un tiempo y a trabajar ahí el próximo disco y estoy trabajando con gente maravillosa para hacer cosas en inglés, hacer cosas en francés, hacer cosas en español y hacer cosas diferentes. ¿Estás practicando el francés y el inglés? Sí, bueno mi madre es francesa, entonces no tengo problema y el inglés estoy por supuesto. Y el pupú le mató el guaguá. Hola. Y nada, y probando cosas, a ver de qué manera puedo hacer un disco que siga abriendo puertas y sobre todo que la gente que me conoce desde siempre siga viendo El Pablito de Siempre, pero que se vayan pues eso, nuevas experiencias y un disco con más novedades, claro. Tu mamá siendo de Francia y obviamente vemos lo que acaba de suceder desafortunadamente en París, ¿algo que piensas quizás dedicarle a los franceses este jueves? Yo estaba en Washington cuando sucedió, impactadísimo porque obviamente mi madre es francesa, yo soy francés, mi familia, ahí tengo familia que está en Francia, en París, tengo amigos que están en París y realmente en shock. Yo todavía a día de hoy, o sea, estamos todos como que tenemos que trabajar y tenemos que poner nuestra sonrisa, pero es algo realmente grave, triste y que nos afecta a todos. Yo, el concierto de Washington obviamente canté por ellos, el día siguiente que estuvimos en Texas también, ayer en Miami también, este jueves también y además ya no solo es cantar, o sea, es simplemente que hay que luchar por ellos, hay que hacer lo que sea para que esto se acabe. Estamos levantando los ánimos, felicidades el jueves con tus nominaciones, ahí te vamos a estar viendo. Todo comienza a las 7, 6 Centro por Univisión, la decimosexta entrega del premio Grammy Latino. Pablo, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Igual, siempre buen norte.